Buenos días, Ashley. Buenos días, Irving. Alexander, buenos días. ¿Cómo están? Bien. ¿Y usted, profesora? Ahí viéndola desde New York. Ay, sí. Desde Nueva York se me ha caído la lista de calificaciones de ustedes. Es que me disculpan, pero nos pasamos un poquito dando la clase del otro grupo porque estamos en análisis de problemas. Está entrando Goye, Lourdes, perdón, Mirla. No entiendo qué le pasó a la lista de ustedes. Bien. Por ahí va a aparecer Marolín, Caterin, Tatiana. Se le fumó en mi despacho. No entiendo qué sucedió. Linda, está entrando Casey, está entrando Gala. Pero queda aquí registrado y yo la paso. Ahora que finaliza la clase, no entiendo. Se me traspapeló aquí. ¿Dónde puedo parar? Bien. Vamos entonces, muchachos, a compartir pantalla. Yo quiero que Irving, veme diciendo. Entrando, entrando Chamapuro, Ana Almengor, venme diciendo en qué figuras delictivas analizamos. Solo menciónamelas. ¿Hay alguna lista mía? Ok, profesora, la clase pasada estuvimos hablando sobre el delito de delincuencia organizada, asociación ilícita, sí, esos, y la pandilla, el delito de pandilla. Íbamos hablando que pues era algo como, tenía como una jerarquía. Hablamos de que la delincuencia organizada estaba en la cúspide y que más eran por personas de altos mandos en gobiernos y tal, que tenían esa facilidad para delinquir. Y la asociación ilícita que estaba como en el medio y abajo estaba la pandilla, que eran los que pues hacían lo que los de arriba le mandaban a hacer. Ajá, eso fue lo único que nosotros vimos. Hoy, recuérdenme, que cada uno de ustedes tiene que escoger un artículo dentro de los títulos que tenemos. Yo les voy a explicar a partir de qué título. Y lo va a tener que estar analizando y yo les haré a ustedes preguntas al respecto. Vamos poniendo acá los participantes, el chat. Y quiero, además, que veamos hoy, la otra clase la tenemos jugando el jueves, ¿verdad? Sí, profesora, jueves. Y quiero que veamos también los problemas, los dos problemas que les puse, que en esta ocasión no es esa lista larga, sino son dos problemitas. Y yo quiero que veamos, aunque sea una, si no hacemos eso del problema hoy, yo creo que lo haremos el jueves. Vamos con los delitos contra la salud pública. De los delitos contra la salud pública, nosotros tenemos que ver un aspecto, esta es una fibra delictiva que nosotros hemos visto bastante. Por lo que está sucediendo hoy día, por lo que está sucediendo hoy día, lo tenemos que ver, lo hemos visto bastante con lo de la pandemia. No solamente si hay personas que infringen algún tipo de medidas sanitarias, no, no necesariamente, no exclusivamente por eso, sino a nivel mundial. Alguien, aquí alguien me escribió en el chat, pero no me ponen el nombre. Pónganme el nombre para yo saber quién es. Bien, entonces, les decía que hay que ver quién afectó la seguridad colectiva a través de la salud a nivel mundial. ¿Qué implicaciones tiene la salud pública? Y yo les pongo aquí dos conceptos. El concepto de salud y el concepto de salud pública. El concepto de salud, parafraseando a la Organización Mundial de la Salud, es un equilibrio que debe haber entre su estado anímico, con su condición de salud psicológica, con su condición de salud física y con su condición de salud social. La salud social, ¿cuál es? Es la imagen que se tenga de usted. Es la imagen que se tenga de usted. La sociedad. ¿Qué imagen se tiene de usted, que es una persona problemática, que es un drogadicto, que es un delincuente? Entonces, ya usted no tiene salud, porque la salud social suya está resquebrajada. Ah, no, usted se le ha iniciado varios procesos penales. Usted fue servidor público, pero a usted se le siguieron casos de peculado. Entonces, usted no tiene salud, porque puede estar psicológicamente, mentalmente bien, físicamente bien, pero su salud social, la salud social no la tiene. Y fíjense que la Organización Mundial de la Salud hace un énfasis en señalar que salud no es ausencia de afectaciones o de enfermedades. Tiene que existir un equilibrio entre esos tres puntos. Su salud física, psicológica, que es la mental, y la salud social. Es decir, usted puede sufrir la presión. Usted puede tener cierto padecimiento psicológico, pero ser una persona que podemos considerar sana, porque tiene un equilibrio entre los tres tipos de salud. Usted es un ciudadano respetuoso, es una persona trabajadora, y todos los distinguen por eso. Entonces, usted tiene salud social. Usted no tiene ningún padecimiento físico, o su padecimiento físico es, por ejemplo, la presión arterial alta. Pero usted se toma su medicina y no tiene ningún problema, entonces usted, usted está bien físicamente. Que mentalmente, bueno, a veces usted sufre de insomnio, tiene algún tipo de padecimiento del sistema nervioso, pero usted toma su medicamento, no tiene ningún problema, no es ningún padecimiento que le impida a usted trabajar, ni que le quite a usted su condición de ser una persona activa, útil, que usted puede trabajar. Usted es perfectamente funcional. Así que usted es una persona sana. Bien. Entonces, eso en cuanto a la salud, pero hay otro aspecto en estos delitos contra la salud pública, que habla específicamente del término salud pública, y es una disciplina médica. Yo les traje a ustedes una definición de un diccionario, en el cual señala que es una, así en términos generales, ahora la leemos, que es una disciplina médica que se ocupa de regular o de diseñar programas mediante los cuales se puedan prevenir enfermedades a la sociedad, o controlar enfermedades a la sociedad, y diseñar estrategias que mejoren las condiciones al individuo, de forma tal que pueda éste lograr su equilibrio entre el aspecto físico, psicológico y social, entre su salud física, su salud psicológica y su salud social. Eso en términos generales, esta es la explicación de la definición que yo le pongo aquí, dice, es la disciplina médica encargada del estudio de la forma de protección, sustentación y mejora de la salud de las poblaciones humanas. Se dedica tanto a las labores de higiene y prevención de enfermedades, como al control y erradicación de enfermedades. Entonces, profesora, yo no puedo ver lo que usted está compartiendo, no sé si soy yo. ¿Y lo demás? Yo tampoco, profesora, puede que esté en otra ventana, está en su página web. Entonces, si esta persona no habla, nadie habla. Oye, pero que va a... Yo estoy tomando apuntes, profesora, ahora sí se está proyectando. No, profesora, porque usted ya compartió pantalla, usted compartió pantalla, no sabemos si va a presentar algún PowerPoint. Oye, pero es que yo no puedo creer esto, Dios mío. Pero pues yo la dejé correr, porque yo dije que, bueno, a veces que está dando una introducción leve... Ay, Irving, por favor, yo te lo perdono. Ay, no, no, entonces aquí no hubiéramos ido las dos horas esperando para ver la profesora si la viene. Él le habla. Y siempre pregunto, y hoy no pregunté, están viendo... Ay, Dios mío. Va a tener que preguntar, profesora. Va a tener que preguntar, profesora. Oye, primero, me han hecho muñequitos cuya cuya, porque de las manos se me perdió la lista de asistencia. Empezando por ahí. Muñequitos cuya cuya. ¡Ay, hombre, qué horror! Para que nos quiera más, profesora. Ah, para que nos quiera más. Exacto, chamapuro. Estaban ahí, endosados, viendo la rosa, diciendo, esa profesora, mira, pobrecita, eso se usaba antes, mírala, mírala ahora. Y se puso los collares de perla, pero hoy no se maquilló. Bien, muchachos. A ver. Están viendo aquí la definición que yo les pongo. Importante. Salud y salud pública. ¿Por qué, profesora, es importante? Porque estos son dos aspectos que tienen que ver con las figuras delictivas que estamos viendo que afectan la seguridad colectiva. Cuando la salud de un estado, de una región está afectada, esto puede traer repercusiones con el resto de los países que forman parte de la comunidad internacional. Y para muestra un botón con lo que nos ha sucedido con la bacteria o el virus de Wuhan. Fíjense ustedes, en el bochinche en que estamos metidos, por problemas de salud pública, que yo no creo que sea problema de salud pública, yo insisto que esto tiene que haber sido un atentado terrorista, terrorismo bacteriológico. Entonces, pero, en principio, el problema de salud pública de una región trajo como consecuencia una pandemia y se afectó la seguridad colectiva. Vamos entonces ahora a que analicemos una vez más los artículos que hablan sobre los delitos contra la salud pública. Fíjense que yo les he puesto aquí una imagen que encontré que contempla todos esos aspectos de salud pública, sociedad, economía, ambiente físico, educación y cultura, deporte y recreación, vivienda, servicios de salud, nutrición, trabajo. Porque acuérdense la definición que yo le di al principio, que salud pública es una disciplina que forma parte de las ciencias médicas. ¿Qué pasa con esa disciplinas? Diseña programas de prevención de enfermedades, programas de erradicación de enfermedades. O dentro de esos programas de prevención de enfermedades, debe hacer propuestas al Estado de qué estrategias debe diseñar para proveerle al individuo de condiciones óptimas para que tenga salud. Que salud, el equilibrio entre su estado físico, mental y social, para que él pueda ser un individuo funcional, sea productivo a la sociedad. O sea, hará propuesta en materia de trabajo, una persona que no tiene trabajo, se afecta de los nervios, se puede enfermar, no solamente psicológicamente, físicamente. Y puede enfermarse socialmente porque puede incurrir en la comisión de una furia electiva. No estoy justificando, estoy dando una explicación de la conducta. Eso por dar un ejemplo. ¿Qué me dice mi artículo 304? Acuérdense que mi tipo penal va desde quién hasta persona. Mire todo lo que yo hago para explicar un artículo, una figura electiva. Revise todas las clases que hemos dado, incluso del primer semestre. Lo mandé a que verificara la clase que he dado, que tiene en el canal de YouTube, sobre cómo se estudia el código penal. Tanto desde el punto de vista de penal general como penal especial. Usted tiene que ver los dos programas para poder hacer bien su análisis. El tipo penal aquí, todos del 308 en adelante hasta el 311, hasta el 310, constituyen formas de delitos contra la salud pública. Mi tipo penal, vamos a empezar con el 304. Dice, quien envenene, contamine, altere o corrompa alimento, medicina, excipiente o materia prima, agua potable o cualquier sustancia destinada al uso público, poniendo en peligro la salud de las personas. Hasta ahí, en mi tipo penal, y mire que todo lo tengo subrayado en azul. Será sancionado con prisión de 4 a 10 años, me está hablando de mi punibilidad. Y hay una extensión de mi tipo penal básico, este artículo 304, me contempla mi tipo penal básico cuando me dice que la misma pena se impondrá a quien elabore una sustancia o producto que ponga en peligro la salud de las personas. Y esto también puede ser un acto terrorista, ya lo hemos visto. Entonces, aquí hay una extensión de mi tipo penal. Esta es otra forma, esta no es un agravante, esta no es un atenuante, este es el segundo párrafo. Esta es una extensión de mi tipo penal básico. Es decir, es otra forma. Estos tipos penales que presentan varias conductas felicitas, no es bueno. Estos tipos penales afectan el principio de legalidad. Hay aquí en Panamá, algunas técnicas parlamentarias que se están aplicando, sobre todo en materia penal, no son del todo positivas. No es que si no tendremos un código penal con muchos artículos, no importa. Cada figura delictiva debe tener un artículo que la distinga, que la precise. Y debe tener su nombre debidamente identificado para no prestarse a confusiones, porque todo eso afecta el principio de legalidad. Y no se puede o no se debe recurrir a la doctrina para identificar el nombre, como pasa, por ejemplo, y otros delitos sexuales, violación de otros delitos sexuales. El código no le dice a usted, no le pone la denominación de estupro, no le pone la denominación de abusos deshonestos. Eso lo obtiene de la doctrina, malo, porque lo debiera decir. Igual aquí, todo esto se arropa bajo delitos contra la salud pública. Es decir, delitos contra la salud pública que forman parte de los delitos contra la seguridad colectiva. Pero cada uno de ellos tiene una identificación. En el 308 hay una multiplicidad de tipos penales. Los tipos penales deben ser autónomos. Y usted ve la infracción de medidas sanitarias. Usted ve propagación de una enfermedad peligrosa. Son tipos penales, son conductas ilícitas distintas. Bueno, es que hay tipos penales complejos. Esos tipos penales complejos pueden vulnerar el principio de legalidad y pueden afectar los derechos del procesado al momento en que el juez individualiza la pena. Aquí me están hablando, fíjense que los verbos tipos, yo los he enmarcado en rojo. Envenenar, contaminar, alterar, corromper un alimento, corromper medicina, los excipientes, es decir, insumos o materiales. Yo no soy química ni quiero estar aquí hablando cosas que si me escucha un experto dice, eso no son los términos, pero una explicación así sencillita. Materiales que se utilizan como precipitados de las sustancias, entre otras cosas. Materia prima, es decir, envenenar, contaminar o alterar o corromper, ¿qué cosa? Alimentos, medicinas, excipientes o materias primas de las medicinas, aguas potables o cualquier otro tipo de sustancia. Pero tienen una característica especial, que sean destinadas al uso público y que pongan en peligro la salud pública. Quiere decir que si usted está definiendo la conducta ilícita, por eso es que ya no podemos, o no debemos, o yo no estoy de acuerdo, que es el término que me gusta utilizar, no estoy de acuerdo en que hablemos de verbo rector, sino del verbo tipo, ¿por qué? Porque si nosotros hablamos del verbo rector, estamos diciendo que con solo ese verbo, podemos identificar en qué consiste la conducta ilícita y no es cierto. Por eso tenemos que hablar de verbo tipo. ¿Por qué? Porque ese verbo puede estar conformado por sustantivos, por adjetivos, por adverbios. No va a ser la palabra sola. Aquí, envenenar, pero envenenar, ¿qué? Envenenar, ya de por sí, solo, claro que es una conducta ilícita y contaminar. Pero aquí estamos hablando de envenenar cosas específicas. ¿Qué cosa? Alimento. ¿Qué cosa? Medicina. ¿Qué cosa? Lo que se utilice para elaborar un alimento, una medicina. Lo que se vaya a poner en el agua potable. Entonces yo tengo que decir, envenenar alimentos, envenenar medicina, envenenar excipientes o materia prima, envenenar el agua potable, o contaminar agua potable, hecho de desperdicio. Y hay otra característica, que sea destinada al uso público, poniendo en peligro la salud de las personas. Es diferente si yo enveneno el tanque de agua de una casa en específico, porque yo quiero matar a Bexy. No quiero matar a la barriada entera donde Bexy vive. Yo contrato los servicios de la persona que le limpia el tanque de agua para que le coloque allí el benigno. y ella muera. Ahí ya no hay un problema de salud pública. Porque aquí estamos hablando de delitos contra la seguridad colectiva en el 304, dice, destinada al uso público. Por eso es que yo no puedo dejar mi palabra envenene solita como conducta ilícita. Tengo que hablar, ¿envenenar qué? Y esa cosa que se envenena, ¿cuál es el uso que se le da? Mira el ejemplo que puse, de envenenar a Bexy y envenenar a toda una población. Va a variar la sanción también. Porque de envenenar a Bexy me va, al momento de individualizar la pena, me van a sentenciar o van a sentenciar a la persona por el resultado del envenenamiento. Si le ocasionó la muerte. Y ese envenenamiento, entonces se va a constituir en un agravante como lo contempla el libro primero. Mire todo lo que estoy diciendo y toda la forma como he dado las clases cuando a usted le toque presentar su artículo. Y lo tiene que hacer en cinco minutos. Siete minutos máximo. Entonces, por eso yo tengo que hablar, especificar, envenenar alimento que es destinado al uso público. Ese envenenar alimento tiene dos características. Alimento destinado al uso público y poniendo en peligro la salud de la persona. Voy al filo, a los filos, usted sabe, esos recipientes de metal gigantesco que están en la tumba muerta, en la mitad de la gota alfaga. Donde ahí hay trigo, está esa harina golmiz. Y ahí usted envenena. Ahí yo estoy poniendo el riesgo. Profesora, disculpe. Por momento se le va el audio. Yo no sé si eso está diciendo. No, creo que debe ser. ¿Yo? ¿Todos me notan así? ¿O solo, Mariana? A veces se le escucha así como lejos y después le regresa la voz y se va y viene. Bueno, me voy a acercar. Voy a levantar aquí el volumen. Es que yo... A veces yo tampoco la oigo, profesora. Ahora todo el mundo salió. ¿Quién fue el profesor? Es cuando mueve la cara, profesora. Solamente cuando mueve la cara. Cuando muevo la cara porque yo quiero estar imaginándome que estoy de pie, pero entonces usted levanta el volumen. Sí. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Yo no puedo poner solamente envenene. Ese envenene, para decir mi conducta ilícita, tengo que señalar envenene qué cosa. Y la utilidad de esa cosa no es lo mismo si yo voy a envenenar al profesor, al doctor Pastor, o a toda la comunidad, a toda la población. Si yo voy a envenenar los hilos que están en la tumba muerto, yo no solamente le voy a ocasionar un daño a los propietarios. Usted sabe la cantidad de personas que consumen esos productos. Son las harinas. Harinas de Panamá. Para hacer las hojaldras, para hacer los dulces, para hacer infinidades de cosas. Entonces, yo tengo que especificar y señalar qué es, si es, está destinado para el uso público y que ponga en peligro la salud de la persona. Entonces, yo diré, mi verbo tipo es envenenar un alimento que está destinado al uso público y que pone en peligro la salud de la persona. Esa es una forma de hablar con respecto a mi conducta ilícita, mi verbo tipo. O puedo decir, envenenar, puedo decir, para no siempre usar envenenar, contaminar el agua potable. Pero con dos características. Que esa agua sea destinada al uso público y que ponga en peligro la salud de la persona. Yo me vaya allá al Chagre, yo me vaya allá a la planta potabilizadora y envenenar. Me dice mi artículo 305. Quien, sin haber realizado ninguna de las conductas descritas en el artículo anterior, ofrezca en venta o entregue a cualquier título, alimento, medicina, agua potable o cualquier sustancia destinada al consumo humano o cosas peligrosas para la salud. a sabienda de su carácter nocivo o falsifique o altere permiso o la licencia de importación o la fecha de vencimiento del producto o su producto para el consumo. Hasta aquí llegaría mi tipo penal. Será sancionado con prisión de tres a seis años. ¿Pero qué pasa? Mire la multiplicidad de verbos tipos que tengo aquí. Y fíjese, ofrecer en venta un alimento que yo sé que está contaminado aunque yo no participé en la contaminación de ese alimento. ¿Se fija? Aunque yo no participé en la contaminación del alimento. Aquí están entrando estudiantes que nunca vienen y llegan a la mitad de la hora. después no quiero lloraderas en los puntos de participación y sin excusas porque la excusa a usted le es válida para que no se le va de punto. profesora. Bien, entonces, ajá, dime, Patricia. En correlación a lo que ha mencionado, un ejemplo de ello podría señalarse las denuncias que se han estado dando sobre la venta de alimentos en restaurantes que, si bien están vencidos o la misma comida refleja moh y eso, o sea, también se podría sancionar a alguien. Sí, eso está muy bien, esa intervención de Patricia. ¿Sabe por qué? Porque es la obligación del dueño del local de ese restaurante hablarle a su personal y al jefe de cocina que los productos tienen que revisar la fecha de vencimiento, pero ¿qué sucede? Que ahora con todo este rumrum y siempre esto, ahora ellos tienen una excusa, pero entre más caro es el restaurante menos va la gente y los productos son de menor calidad. No crea que porque usted va a al al hotel Miramar, a usted le van a dar aceite de oliva y un aceite de oliva fino. No se esté creyendo eso y porque va el Bristol no le van a dar aceite pavo o pinky. le van a poner esos aceites y el aceite de pavo de lata que es peor porque está el aceite de pavo que viene en otro recipiente que es bastante bueno. ¿Ve? Se fija. Entonces, con estas pérdidas y antes sin pérdidas, producto de la pandemia daban cosas vencidas y viejas. Ahora imagínese con la pandemia que se les ha quedado tanto al menos. Una intoxicación, varias intoxicaciones que se puedan dar allí incurren en delitos contra la salud pública en este 305. porque yo sé que está vencido pero no quiero tengo en carnes a lo mejor mil dólares y yo no quiero perder los mil dólares o hay un olor hay un hedor una vez en una fiesta de que me invitaron de niños y yo bueno nadie hacía comentario y yo sentía un hedor desde que abrí la puerta de ese local la fiesta de niños están jugando y una serie de cosas y yo no di nada. Cuando me llevaron la comida no la toqué siquiera la hamburguesa hasta que ya la cosa era tan desastrosa que la misma dueña de la fiesta tuvo que decir no por favor no coman nada que esto está dañado y adentro del local porque ellos ponían la comida eso está dentro del paquete de cumpleaños y no era tiempo de pandemia era el año pasado cuando estaban cocinando como eran tantas personas había en carne molida como unos 800 dólares en carne molida que se les había echado a perder y ellos intentaron disimular con condimento pero fíjese cuál sería el hedor la pudrición que desde que usted entraba a ese local claro nadie por educación usted va a una fiesta usted nos va a decir esto está feo esta comida no sirve tiene que estar mal de la cabeza si usted hace su comentario simple y sencillamente guarda silencio y no come nada la misma dueña no pudo más que tuvo que que decir no no coman ella tan apenada y abochornada tuvo que mandar a comprar la comida en un McDonald's que estaba al lado pero ese era motivo suficiente para sancionar a esas personas delito contra la salud el 306 fíjese aquí hay algo importante que usted debe tomar en cuenta en el 305 usted tiene conocimiento usted no participó en contaminar ni en venenar ni en dañar el alimento la medicina pero ya usted sabe que viene dañada por el EO ya usted sabe que eso venía descompuesto ya usted sabe que eso está vencido y no dentro de los 6 meses porque cuando está la ficha de vencimiento si yo tengo un paquete y eso inclusive para los medicamentos que vence hoy un paquete de chihui de arroz de lo que sea hay todavía hasta 6 meses que se puede consumir el producto y así hablan de los medicamentos lo que pasa es que pierde los efectos y ya después de esos 6 meses si definitivamente hay que botarlo ahora es recomendable que usted no los consuma pero hay cosas que se pueden se pueden consumir que sucede que para que eso tenga ese dolor horroroso eso tiene que super haber pasado los 6 meses ahora si usted está en un establecimiento usted no puede poner esa mercancía aún dentro de los 6 meses después que expiró porque usted está diciendo que sus productos son frescos esto ocurre también con los supermercados en los supermercados de Panamá y uno de los más caros que es el River Meat cuando usted va a ser super no vaya echando despreocupadamente la mercancía a su carretilla fíjese porque hay muchos productos vencidos entonces se afecta a la salud pública producto de eso de esa mercancía vencida puede venir una epidemia el 306 me habla profe para hacer un punto contrario al respecto que usted dice que en el 305 tiene conocimiento muchas veces por ejemplo en los superman más o menos los chinos los editos que el mismo producto o sea trae su fecha de vencimiento de la misma fábrica entonces lo que vienen ellos y ellos necesitan código de barra ellos como que lo tallan o le ponen un papelito que es como una criptadora y vienen y alteran la fecha de vencimiento que ellos que originalmente ya venció pero que ellos le ponen una nueva para seguir vendiendo el producto y entonces muchas veces las personas tienen conocimiento y pues no 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 hacen ver a las autoridades eso es cierto y nosotros los consumidores tenemos la culpa no denunciamos porque ay Dios mío yo tengo tantas cosas que hacer y este fue el momento que tuve para hacer el súper y tengo que ir a la casa a llevarlo y tengo que regresar a una reunión o tengo que hacer otra y otra cosa no me dé a eso ya no compro ahí o me fijo pero no solamente es donde los chinos los chinos tienen la fama los supermercados grandes cuando usted va River Mead 99 el extra muy pipiriznai que hay aquí en tumba muerto el rey mister preso en cualquiera de los supermercados grandes usted tiene que fijarse porque eso que está diciendo Nayance yo lo he visto en supermercados caros usted sabe lo que hacen meten el producto en una bolsita plástica que ellos sellan y afuera le ponen un papelito con la fecha en que expira usted cree que en realidad eso expira en esa fecha le tengo noticias no por eso que cuando nos traemos los panes y los dulces a la casa es que esto está duro al día siguiente usted o más tarde eso usted no lo puede bajar ni con agua y usted se siente mal y usted piensa que es el almidón o que son los ingredientes de el pan sobre todo con los panes con la harina y es que el producto está vencido el producto está vencido bien entonces este artículo 306 mire si usted observador yo le tengo en un color totalmente diferente en chocolate artículos que contemplan otras cosas que no son conducta ilícita aquí me hablan de una consecuencia de un resultado de estas conductas y las personas se enferman la sanción será de 6 a 12 años si se produce la muerte estoy teniendo problemas con se le va a sancionar o se le va a procesar por el deporte y homicidio agravado se fija entonces hay que poner por favor en silencio los los micrófonos no se oye nada bien hay que poner creo que galaxia 10 profe no sé el nombre pero dice galaxia 10 hay que poner los micrófonos en silencio bien entonces que sucede si usted va a un restaurante y usted en cuenta comida desastrosa profe el el micrófono bien hay la enfermedad doctor el micrófono por favor gracias mire hay esto el los restaurantes no han entendido por más que usted le explique un restaurante una refresquería una pastelería que cuando usted se queja de una comida ahora hay clientes y clientes hay gente que no quiere pagar pero cuando usted se queja de una comida que la comida está descompuesta y se corrobora que la comida está descompuesta no se le debe a usted cobrar absolutamente nada porque resulta que si usted se enferma mire la sanción de 6 a 12 años de prisión allí hay varias personas que entran en la responsabilidad penal de esa conducta el dueño del restaurante el que cocinó todas las personas que manipularon el alimento y el dueño del restaurante entonces usted ve gente tonta de los restaurantes dueños que dicen ay no eso no tiene nada que ver conmigo ay la bebida se le cayó al mesero y le rompió la cabeza eso es cuestión del mesero eso es cuestión suya que es el dueño del local y del mesero también pero usted tiene una responsabilidad penal ahí y no importa que usted le haya puesto a ese mesero en el contrato usted también tiene responsabilidad y usted también tiene que responder a ver Patricia profesora y dada la situación en el que por ejemplo usted asiste a un restaurante para consumir alimentos en él y en el menú no expresa uno que otro ingrediente y al usted pedir algo le consume la comida y le provoca una intoxicación o algo eso no constituiría entonces sanción para para el restaurante al igual que para el cocinero o se omite por por miren eso es diferente a un médico claro que el restaurante debiera curarse en salud y poner usted ve que a veces ponen esto sobre todo lo veo en price estos alimentos contienen nueces o polvo de nueces para aquellas personas que son alérgicas para curarse de salud usted debiera tener las personas que son alérgicas a tal cosa pero si usted es alérgica al pescado y va a un lugar donde los productos es pescado entonces usted es responsable ahora me voy al otro aspecto porque porque si yo soy alérgica a los mariscos y yo voy a un restaurante de mariscos aunque sea a comer carnes es una misma cocina no son dos cocinas distintas y puede ser que en la manipulación han puesto la carne cerca de la bandeja que tiene marisco y lástima Margarito va a tener una reacción alérgica ahora esto es ya te doy la palabra linda esto es esto no funciona como los médicos el médico tiene la obligación de preguntar al paciente la enfermera tiene la obligación de preguntar al paciente cuando le va a aplicar un medicamento en el restaurante se entiende que usted sabe usted conoce a qué sustancias usted es alérgico y usted no lo va a pedir entonces allí la recogra vida exclusiva es lo que hacen mucho profe pastor por favor que nos interrumpe y nos molesta a los demás que queremos prestar atención por favor ya apague acá gracias profe a ver entonces qué pasa que usted en el restaurante algunos restaurantes ponen esto los ingredientes pero allí es distinto la responsabilidad la va a tener el consumidor el comensal debe preguntar por ejemplo si usted no puede comer ingerir picante pimienta entonces usted pregunta oiga ese sancocho esa sopa tiene pimienta esa carne tiene pimienta habrá ocasiones en que habrá ocasiones en que le dice el mesero voy a preguntarle al cocinero para ver si a usted se le puede hacer algo aparte pero a veces todo lo preparan y lo congelan y lo van sacando a medida que los clientes lo van pidiendo y no se puede entonces usted no pide el alimento usted no pide la comida pero es responsabilidad del comensal en ese aspecto a ver Linda que querías compartir profesora buenos días también con el tema de las personas que sufren con el gluten que a veces es muy importante que las personas que sufren y son alérgicas a esto cuando vayan a pedir una comida el lugar donde en los restaurantes donde van a hacerle la comida especial a ellos no tengan absolutamente nada referente al gluten y eso es un un peligro también que pueden matar a una persona el gluten puede matar a una persona se tranca aquí la tráquea y no respira a mí el gluten me hace muchísimo daño no hasta ese punto pero si el gluten me pone muy mal muy 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 mal y yo sé cuando un alimento no lo tiene inmediatamente que lo pruebo yo sé tiene gluten y no tiene gluten el 307 profesora una pregunta disculpe esto aquí se nos está hablando solamente cuando hablamos de responsabilidad penal sobre una pena principal o sea estaría recayendo en la pena de prisión para el mesero o para el dueño de restaurante o el cocinero o cualquiera al que nosotros podamos acreditarle esa responsabilidad pero qué pasa con el mismo establecimiento cómo podemos sancionarlo de esa forma si aquí nada más nos habla de la pena principal con la multa con la multa eso sería una sanción administrativa no acuérdese acuérdese que aquí tenemos los tipos de pena aquí entran aquí entran muchas cosas la responsabilidad penal la responsabilidad del servicio que tiene que ver con la ley de acodeco acodeco perfecto porque estamos hablando del consumidor el tipo de responsabilidad que se genera pueden hasta cerrarle el restaurante o el local comercial a esa persona ¿sí? perfecto bien entonces ¿contestaba la pregunta Katherine? bien sí profesora bien el artículo 307 me dice quien estando autorizado para distribuir o vender sustancias medicinales yo tengo el permiso para tener mi farmacia o a mí me han dado la representación de un producto en específico sobre todo ahora que le llaman suplementos no quieren decirle medicamentos sino suplementos alimenticios pero ¿qué pasa? la suministro en especie o cantidades diferentes de la prescrita por el médico el médico puso que se le vendieran 20 pastillas de esto valium dormicu cualquiera de estos antidepresivos pero como la persona me dijo mira que te conviene a ti que te compre las 20 pastillas o que te compre la caja que te sale mejor dame la caja y yo te doy más dinerito otro que llega aquí terminando la clase ¿qué te conviene más? ah no claro mi dinerito entonces no me des 20 dame 30 pastillas dame 25 pastillas esa es una fibra elictiva pueden cerrar la farmacia le pueden suspender la idoneidad a ese farmacéutico que está suministrándole esa cantidad por eso es que usted no usted ve que en algunos dependiendo del medicamento usted tiene que entregar la receta original y darle a usted una copia o ponerle allí un sello que le diga cuando en la farmacia solo había cuatro pastillas y usted necesitaba 20 y usted está recogiendo y usted a veces dice si me voy sin estas cuatro y resulta que cuando llego por allá no hay entonces le ponen una marca solo le he suministrado cuatro pastillas faltan 16 por vender porque no tenía porque fíjese en aquellos casos que esto puede suceder suceden estas cosas me dice el 308 que tiene que ver mucho ahora con el COVID-19 sé que hay dos personas que me están levantando tres personas que están levantando la mano ahorita yo les voy a dar la palabra déjenme terminar esto aquí rapidito me dice el 308 que tiene que ver con el COVID propagar la enfermedad e infringir medidas sanitarias aquí hay dos figuras delictivas infringir las medidas sanitarias y propagar la enfermedad cuando se infringe la medida sanitaria hay que entender que se ha cometido una figura delictiva que no se quiere llevar por las condiciones en que se está viviendo de pandemia al ámbito o a la esfera penal y se deja en una esfera administrativa donde se impone una multa son otros 500 pesos pero se está cometiendo una figura delictiva no que es que yo me tapé la boca que yo me puse gel y que yo metí los pies en el pediluvio que dicho sea de paso y se forma un charco cochino sucio usted tiene que poner sus pies ahí cuando va a todos estos lugares porque no son cuidadosos y tiran ahí eso se emposa y ya a mí me da hasta miedo meter mis pies ahí mis zapatos pero aún cuando usted haya hecho eso y había mucha gente y usted sabía que no debía estar ahí metido usted incurre en la comisión de una figura delictiva usted sabía que usted sabe que tiene el COVID en el caso del COVID 19 pero hay otra figura delictiva hay otra esto no es nada más para el COVID y usted va al lugar usted no le dice a las personas ya usted salió positivo esto ocurre igual con el VIH la persona que sabía que tenía VIH no se lo dice a la novia no se lo dice a la esposa y vienen los problemas el 309 o al novio nada más a los muchachos o al esposo el 309 me habla para el médico el médico que tenga noticia el médico el médico que tenga noticia del 310 en el 309 el médico que sabe que el paciente no necesita un medicamento y le suministra no hombre que tú eres mi pasiero mi garra mi pana mi bro dame ahí unas pastillas sobre todo lo hacen con los antidepresivos de tafil y usted no necesita antidepresivos se lo recomienda y resulta que usted lo utiliza para ya estar all to the sky lo combina con otras cosas ese médico puede perder hasta su idoneidad está incurriendo en la comisión de una figura delictiva ¿qué delito? delito contra la salud pública y no solamente una medicina cualquier tipo de terapias que señalen un informe que el paciente necesita un tratamiento médico y no es cierto el artículo 310 me habla cuando ese médico sabe de la existencia de una enfermedad y no la denuncia ahora no sé quién es el que tiene el micrófono abierto oiga pero y ya no es el profesor pastora bien Jennifer eres tú te voy a poner en silencio bien yo no quiero tener que llegar a esta necesidad de ponerlo yo en silencio por favor a ver el médico tiene el médico sabe que su bro que su comadre que su esposa que su novia o que o o su novio o su esposo tiene el COVID tiene que reportarlo hay que ver con quién está empezando con él la persona que sea tiene que denunciarlo el 311 fíjese que al igual que el 306 lo tengo dentro del recuadro en chocolate y que presenta de esta figura delictiva la modalidad culposa todos estos son delitos que se dan en la modalidad dolosa cuando el 304 que ya vimos el 308 se den por culpa hay pena de prisión de uno a dos años el 305 el 307 se den por culpa la pena de prisión es de seis meses a un año ahora sí esta era la figura delictiva que más toma tiempo y que tenía que explicar uno a uno los artículos las tres personas que me levantaron la mano voy a quitar eh compartir pantalla vamos vamos aquí tengo a linda después mirla y después olga a ver linda ya eso era de nante profesora entonces quítamelo muñeca linda por favor a ver mirla eh sí profe una consulta con el con respecto a mirla quiero verte ok con respecto al tema de que usted puso el ejemplo de las farmacias o de los médicos supongamos también implicaría quiero a todo el mundo en pantalla aquí solo hay una persona que me ha reportado el problema para ponerse en pantalla el profesor pastor todo el mundo lo quiere en pantalla a ver mirla ajá también implicaría para supongamos un familiar que va a comprar eh una pastilla supongamos por poner un ejemplo y no tiene la autorización para comprar esa pastilla tanto como el farmacéutico o el doctor que se lo recomiende y esa pastilla le causa supongamos la muerte a esa a esa persona algún familiar puede denunciar o llevar a un juicio o algo así a la persona que se lo vendió sin receta o algo por el estilo a ver repitiendo tu problema hay una persona enferma y va a la farmacia y pide que le den un medicamento es así correcto yo tengo un dolor voy a la farmacia deme algo que me quite el dolor de cabeza me dan un medicamento me dan ese medicamento dice esta pastilla es buena eso es muy común en Panamá yo soy una de las que receto entonces usted lo dice chamafuro se ríe yo receto y pongo dos y digo te lo tomas cada seis horas y bueno y resulta que usted se va a su casa tiene una reacción alérgica y fallece en teoría en teoría usted pudiera demandar el familiar pudiera demandar a esa farmaceuta y esa farmaceuta lo menos malo que le ocurriría sería el perder la idoneidad el que le suspendan la idoneidad eso es lo menos malo que le ocurriría pero puede ir presa por ejemplo en Estados Unidos usted ni pierda el tiempo preguntándole a una farmacéutica nada porque lo que le va a contestar es vaya y consulte con su médico ni siquiera le auxilian en todos los medicamentos que hay fuera usted aquí en Panamá y en todos los países latinoamericanos todos sin excepción cualquier farmacéuta le recomienda a usted cualquier cosa cualquier farmacéuta sale de su stock del recetario y le ayuda a buscar un medicamento eso que hacemos y que cuando nosotros los clientes no nos dan ese auxilio nos quejamos empezando conmigo en otro país eso es muy peligroso eso le puede generar a usted responsabilidad penal por los efectos que eso ocasione empezando primero porque usted está ejerciendo ilegal una profesión mi hermano que es médico me dice tú eres médico empezando por ahí estamos ejerciendo ilegal una profesión porque no somos médicos en Panamá no tenemos enfermera con escalafones y especializaciones como hay en los Estados Unidos y no que me me quiera ver muy gringa aunque yo tengo a mi Nueva York que amo aquí atrás y no puedo no he podido ir este año pero en Estados Unidos en la enfermería hay determinados niveles y hay un nivel de enfermera que es el que examina al paciente en primer lugar y hace a veces cuando usted está en urgencia o cuando usted va a urgencias de el médico general le examina primero y le dice y le receta y después usted pasa a los especialistas pero aquí en Panamá no tenemos eso no tenemos ese sistema ni esos esos tipos de estudios avanzados quiere decir que si una enfermera me receta primero no está no es idónea para recetar y se puede buscar un problema el menos malo ejercicio ilegal de una profesión le quitan la idoneidad pero dependiendo de los daños que haya ocasionado ese medicamento que suministró puede ir hasta presa se fría contestada Mirla sí profe gracias a ver holguita a ver holga mercedes hola profesora buenos días compañeros profesora cuando una persona no sabe por ejemplo que está contagiada supongamos que del VIH no sabe que no se ha hecho las pruebas no sabe pero ha tenido qué sé yo varias parejas y una de estas se hace un chequeo rutinario de no sé de los generales que uno se hace de repente decidió hacérselo ese año y en ese año cuando le dan los resultados le sale que es positivo el VIH ¿cómo sucede la ley ante esa situación profesor? bien esa es una buena pregunta porque fíjese si la persona no sabía que era portadora del VIH no incurre en los tipos penales que acabamos de ver porque ella lo desconocía sí ¿qué tiene ella que hacer? una vez que se sepa lo que tiene porque resulta que va a hacerse los exámenes y oh sorpresa salió algo que ella no sabía que tenía inmediatamente tiene que ponerse en autos ella tiene la obligación porque ahí entonces sí va a tener consecuencias legales de avisarle a todas aquellas personas con quienes ella ha tenido contacto de intimidad sexual para que se haga la prueba e incluso en el lugar donde se hizo la prueba y el médico tiene que ingresar esa persona en las estadísticas y hay que buscar hay que hacer el mapeo por eso pasa lo mismo que con el COVID-19 por eso es que usted ve que empiezan de una vez a ver usted con quién estuvo usted quiénes están en su casa con quién usted vive quiénes lo fueron a visitar y esa persona que la fue a visitar hay que averiguar con quiénes personas estuvo antes ve todo eso entonces aquí lo que va a demarcar el nivel de responsabilidad penal es si tenía o no el conocimiento previo porque si ella tenía el conocimiento previo quiere decir que a propósito contaminó la persona hay dolo y hay la comisión de una figura delictiva y entonces ¿cómo ella haría por lo como yo le dije si la persona la contagió interponer una acción penal delito contra la salud pública interponer una acción penal lo que sucede jóvenes es que dependiendo del tipo por ejemplo si es el COVID-19 que mata y todo lo que tú quieras pero la persona aunque hay personas que sienten pena es más fácil que la persona denuncie pero cuando son enfermedades de transmisión sexual y usted tiene una familia y usted nos la forma como usted sabe que lo lo contrajo es una forma vergonzosa porque todo el mundo se va a enterar que usted era un promiscuo no me estoy refiriendo a preferencias sexuales no todo el mundo se va a enterar que usted era un promiscuo o una promiscua que usted tenía al mismo tiempo varias parejas eso es vergonzoso eso es vergonzoso eso no es para reírse ni por parte de los hombres ni por parte de las mujeres es vergonzoso porque usted está faltando a principios y a valores eso no es para que nadie se sienta con galardón o que su pareja es un promiscuo un promiscuo también porque más pasan muchas ocasiones que la persona no ha tenido una vida sexual activa se junta con alguien que sí y la infectan pasa mucho pero en los matrimonios también pasan matrimonios eso es uno eso es en cuanto a la esposa o al esposo pero no denuncia o no dice el esposo para que la esposa no se entere que es un promiscuo o la esposa si fue la que contaminó para que el esposo no se entere que ella es una promiscua o el novio para que la novia no se entere que él es un promiscuo o la novia con el novio para que el novio no se entere que ella es una promiscua y se va a enterar todo el mundo entonces ¿qué hacen? se quedan calladitos o calladitas profesora eso pasaría eso ¿cómo lo explico? eso ¿constaría para todas las enfermedades de transmisión sexual o solamente específicas? no para todas las enfermedades de transmisión sexual en ese caso sería importante que esa persona pusiese en conocimiento a esas personas para que tomaran un tratamiento en caso de estar contagiados el detalle es que las personas contagian a otras personas y no dicen no se lo dicen o porque no saben o porque simplemente lo saben y por la maldad de que a mí yo no lo tenía pero a mí me lo contagiaron lo hago porque si yo sufro los demás tienen que sufrir pero este Olga y Katherine ese es el detalle que me va a indicar mi nivel de culpabilidad si yo no lo sabía tuve la relación con un novio o con una novia pero nada más con esa persona o sea estoy segura que fue esa persona porque no estuve con otra persona y usted fue contagiado o contagiada usted no lo sabía la otra persona o no se lo dijo porque no le dio la gana por perversa o por perverso o porque tampoco lo sabía entonces resulta que usted finalizó esa relación y usted se va a casar o va a entablar otra relación y usted quiere tener hijos vamos a decir que fue por eso que usted va al médico porque oye usted no queda embarazada ah bueno vengan a hacerse los exámenes médicos y cuando se hacen los exámenes médicos resulta que usted tiene una enfermedad venería usted está consciente que solamente estuvo antes de estar con su pareja actual con otra persona entonces tiene que ser si no es su pareja tiene que ser la otra persona hay que ir a buscar esa persona y hay que ver si él sabía o no si él sabía y no dijo usted puede interponer una acción penal ¿qué figura delictiva? esta que estamos viendo porque tenía la obligación de decir ahora dime chamacuro disculpe en este caso para determinar si la persona sabía o no sabía y quiénes son los posibles infectados es bastante fácil ya que se puede dar un mapeo de las parejas con la cual tuvieron intimidades sexuales y a través de los registros de análisis que están ya sea en la base de las instituciones públicas o las clínicas privadas pero muchas veces sucede como bien lo están explicando que las personas nos animan a contarlo ya sea por temor o por estima de la sociedad a ser discriminadas de que 2020 todavía contamos con muchos compatriotas o personas en el país que no comprenden o no se o no se no se le ha educado de la manera en que se transmiten y no se transmiten ¿no? y llegamos a tal punto de que no se le quieren acercar a las personas la marginan y esto crea en la persona un resentimiento que digo yo que lo llevaría a pensar a lo que estaban comentando las otras compañeras de que si yo estoy afectado también voy a afectar a los demás solo un mensajito de que a veces la presión de las personas llevan a los demás a ese feo pensar desde mi punto de vista y sí y hay una cosa también yo siento siento en los estudios que he leído en las investigaciones que he leído que la persona el temor que tiene es que se enteren de cuál era del tipo sexual del tipo de vida sexual que llevaba porque fíjense una cosa no es que se enteren si usted tiene diferencia sexual preferencia sexual distinta no es que usted sea un promiscuo el problema no es la diferencia la preferencia sexual diferente lo que en mi caso critico tremendamente la promiscuidad de la persona sea heterosexual o no sea heterosexual usted no tiene que ser promiscuo o promiscua profe pero el problema también radica ya es de que no todos hemos tenido una buena educación sexual integral en las casas hay personas que no conocen ni que es un condón no conocen las ITS las ETS entonces surge también la polémica que la gente dice mis hijos los educo yo y ahí se van y se van y se van entonces por eso es importante que se empiece a educar sexualmente en los colegios porque no todos los colegios yo tengo la oportunidad de tenerlo pero hay personas que en otros colegios no a ver Mariana pero yo creo que esto va mucho más allá porque lo estamos viendo como tan solo desde el punto de vista de la promiscuidad y en realidad este tipo de enfermedades también se da el contagio se da por otras vías yo creo que acá debemos educarnos más a fondo pero lo que pasa en la sociedad hay algo que dice Mariana que es cierto cuando la persona se ha contagiado por otras vías lo denuncia y lo dice profesora yo quiero saber perfectamente cuando la persona ya que estamos hablando de las enfermedades de transmisión sexual y todo lo demás cuando la persona va al hospital y va porque le pasó un accidente y supongamos no creo que yo creo que es un porcentaje muy mínimo pero que el doctor que está que lo atendió y porque el código de trabajo protege a las personas que tienen VIH eso eso es un renglón muy muy pues muy directo con las personas que tienen VIH y el trabajo y el trabajo de ellos y el doctor el profesional de la salud que lo atiende es portador del VIH y por decirlo así se contagió el paciente qué posibilidad de de ahí también hay responsabilidad penal porque ese trabajador de la salud hay procedimientos que no debe estar haciendo nada de estar poniendo inyecciones nada de estar practicando cirugía puede ese médico si es un psiquiatra ahí no va a haber un contagio si es un médico familiar tampoco porque él no va a estar él no va a estar inyectando ni va a estar haciendo ningún tipo de de práctica de maniobra pero independientemente de los señalamientos del código de trabajo también se tiene se tiene que tomar en cuenta precaución y también habla el código de trabajo que no no se pondrán en el ejercicio de funciones que implique algún tipo de manipulación que puedan ponerse ellos en riego y en riego a un tercero porque usted no va a contagiar usted no se va a contagiar de VIH porque usted besa a una persona en el cachete que tiene VIH o porque usted le dé la mano o porque usted lo invite a comer a su casa o porque usted lo abraza pero si usted esa persona tiene VIH y usted va a inyectar a la persona y ahí hay un pinchazo donde hay sangre de la persona con sangre suya entonces se puede contaminar el VIH profesora en este caso nosotros estamos viendo hasta qué nivel es exigible revelar o dar a conocer la existencia de una enfermedad contagiosa ¿por qué? porque tenemos el tema que estaba mencionando creo que Luis y la otra chica sobre las normas de la no discriminación estamos hablando también del código de trabajo y el tema de la privacidad y mi derecho a la intimidad oye yo no quiero que se sepa no quiero que se vea conocer esta situación la cual yo estoy viviendo pero el interés general priva o prima sobre el particular es decir nosotros estamos hablando o sea el bien jurídico aquí afectado es la seguridad colectiva estamos hablando de un delito que está afectando la salud de las personas y eso va a privar eso va a ir por encima del derecho a la intimidad de una persona y por eso es que se tiene que dar a conocer claro en estos ámbitos exacto fíjense por ejemplo en África en el continente africano hubo ébola eso se tuvo que dar a conocer en todas partes ¿por qué? porque esa es una afectación de la salud que una que puede afectar a todos los miembros de la comunidad de la comunidad internacional porque puede viajar un afectado del VIH del continente africano viene para el continente americano y contagio Ana Yance si habías levantado la mano si profesora ¿me escuchas? si yo te escucho perfecto ah ok en un aguacero increíble te escucho bueno cambiando un poco el tema y haciendo referencia al artículo 309 en cuanto a la responsabilidad del médico usted dijo que se incluía lo que era la terapia también entonces voy a tomar el caso del expresidente Ricardo Martinelli cuando él lo trajeron de Estados Unidos y no lo querían llevar o sea no estoy diciendo que este fue el caso pero es para hacer referencia ¿no? entonces cuando él lo trajeron a él lo internaron y sus médicos dijeron que él tenía que permanecer un tiempo hospitalizado pero muchas personas salieron diciendo que esto era para evitar que lo llevaran preso que lo llevaran a la cárcel entonces esta responsabilidad caería en el artículo 309 que usted mencionó que también era referencia a lo de la terapia porque sería un tratamiento de yo tengo que enseñarles a ustedes aquí algo y que les insisto nosotros no podemos decir que cae en ningún artículo ¿por qué? porque nosotros no tenemos aquí evidencias que digan que el contenido del informe o del diagnóstico de un médico no es cierto y es bueno que usted traiga ejemplos a Nayansi porque la mayoría de nuestros colegas la mayoría de nuestros colegas incurren en ese problema yo no yo no cuestiono tanto a lo que a los señalamientos que haga una persona que no sea abogado que no haya conocido las leyes o estudiar las leyes porque no sabe y va a opinar por lo que cree pero nosotros que conocemos la ley no podemos decir si es verdad o es mentira porque no tenemos las piezas procesales en la mano y no estamos en condición de analizar si es verdad que eso es falso o no porque aquí es donde entra un aspecto del derecho penal y que muchos procesalistas discuten en una forma obcecada que el derecho procesal penal no forma parte del derecho penal el derecho procesal penal forma parte del derecho penal es una clase de derecho penal no esta clase por razones didácticas que se hace de general especial es absurdo porque nosotros estamos dando penal especial y hay que mencionar penal general doy penal general y hay que dar penal especial pero el procesal penal que es una parte del derecho penal se encarga de evidenciar de corroborar si las pruebas que se están aportando son reales o no y le toca al instituto de medicina legal y ciencia forense a través de sus peritos determinar y decir el contenido de este documento no es cierto el contenido de este documento está refleando algo que no es se fijan nosotros estamos viendo la parte teórica pero esta parte teórica hay que evidenciarla y entra y echa mano el derecho procesal penal tiene que evidenciarse efectivamente que esa enfermedad no era del conocimiento de la persona que ese médico receta un medicamento que no necesitaba el paciente que ese médico manda un tratamiento que no se necesitaba eso tiene que ser evidenciado se fijan ok bueno profesor no o sea no estaba diciendo que era cierto lo que estaban diciendo solamente lo tomé como para ejemplo para hacer una comparación para ver estuvo muy bien que usted lo traiera a colación porque así pudimos contestarle y usarlo se puede podemos decir que en cada en ese tipo penal no lo podemos decir porque solamente encajaría si se hubiese evidenciado que efectivamente el contenido de ese documento no era cierto y entramos al ámbito del procesal penal que va amarrado con el derecho penal ahí es donde entra un peritaje que tiene que ser un peritaje forense porque es forense porque lo tiene que hacer un servidor del estado un servidor público de que lugar de los que están en el instituto de medicina legal y ciencia forense solamente corroborando la veracidad de ese documento yo puedo decir que entra en ese tipo penal si ese documento estaba diciendo algo que no era cierto entra en este tipo penal pero para que entre en ese tipo penal debió existir un peritaje forense no sé si me explico si perfecto profesora solamente estaba haciendo referencia al ejemplo si no era para ver si aplicaba como usted había dicho que era el modo terapéutico usted puede presentar como perito un médico privado pero ese médico privado no hace plena prueba se va a tener que establecer un peritaje por parte del estado de los médicos del instituto de medicina legal y ciencia por eso y entonces gracias profesora si mi amor y entonces es cuando su cliente usted puede decir o se le o se le dirá si es o no culpable de cualquiera de cualquiera de esta fibra delictiva de nosotros juzgados hasta hoy bien joven creo que se suspendió finalizó la clase nosotros tenemos la próxima clase dígame la próxima clase explíquenme que los muñequitos cuya cuya me desaparecieron el horario y la lista de ustedes pero ya está aquí registrado jueves profesora jueves a las 7 de la mañana tenemos una hora que vamos a hacer el jueves todo el mundo lo quiero con sus problemas voy a llamar a hablar los mismos problemas que tienen que subir al blog y vamos a analizar la figura delictiva además voy a hacer una lista aquí en el mismo chat cada uno de ustedes tienen que tomar un artículo ya ustedes saben los módulos que contemplan un artículo se tiene que preparar de todas las figuras delictivas de los uno solo un artículo que lo va a escoger en el material que comprende el segundo semestre usted se acuerda que el semestre pasado lo hacíamos con problemas se acuerda y cada uno durante el semestre analizaba un problema ahora vamos a analizar artículos y los problemas yo se los estaré dando aquí mismo le estaré preguntando aquí mismo usted se tiene que preparar para analizar un artículo no me venga con la tontera de que lo que pasa es que Ana Yancy tiene el mismo artículo que yo profesor no ya usted me conoce cada uno escoge un artículo y lo va a analizar retome las clases sobre estudio del código penal tanto de parte general como parte especial mire revise las clases que yo les tengo colgados en el módulo uno como analizo los artículos quiero fluidez en cuanto al análisis del artículo porque ya este es su último penal ¿estamos claros? todo eso ya a partir de la próxima clase bien muchachos dime Ana Yancy yo solo una pregunta antes de que termine nosotros tenemos que plantear un problema y subirlo al blog es que primera vez que de clase conté profesora y no Ana Yancy mira me duele en el corazón lo que me dices y te voy a explicar por qué yo tengo un sitio web lo he dicho desde el primer día de clase sí profesora yo lo he visto yo lo he visto y tengo todo pero no lo has visto porque no has visto las actividades pedagógicas en las actividades pedagógicas está todo lo que ustedes tienen que desarrollar en la fecha que lo tienen que colgar al blog y mañana vamos a ver pero yo vi un más ajá dime tú yo vi uno en los materiales del segundo semestre del material didáctico vi uno que tiene seis horas y tiene diferentes problemas son esos los problemas a ver vamos a hacer aquí vamos aquí a compartir pantalla me están viendo ¿están viendo? sí profesor miren mi sitio web www triple doctora la primera clase está grabada en YouTube no la han visto hace clic en curso virtual penal general penal especial usted penal especial segundo semestre aquí tengo mi programa todo lo que la profesora yo usted puede ver todo lo que la profesora da durante el semestre ya yo vi mi maya bien la profesora me tiene mis reuniones Zoom segundo semestre penal especial aquí está todo ahora me busco por mi salón yo soy tercero A aquí está la fecha que no tengo la clase perfecto ya lo vi las evaluaciones actividades pedagógicas segundo semestre yo soy penal especial hago clic aquí dice evaluación sumativa la profesora me ha dicho la fecha y la evaluación sumativa que tengo la fecha me indica dónde y cuándo la tengo que subir esto lo tengo que responder y subirlo al blog y le dije si yo fuera ustedes ya lo respondería porque la profesora lo va a ir respondiendo en clase cosa que cuando la profesora lo esté respondiendo yo estoy aquí corrigiendo y ya va mi problema con éxito la única evaluación que yo no les cuente semestral porque ustedes la desconocen totalmente se fía pero para eso yo tengo que dedicarle una hora de un día a penal para ver por youtube y para ver esto es obligatorio y anótenlo en todos los programas correspondientes a su clase de youtube usted lo tiene que ver y la constancia es que usted se va a escribir en la parte de comentarios su nombre y su grupo nombre y grupo clarita porque yo estoy segura y me quito la cabeza que no es nada más los mismos viejos míos están que no saben ella porque se atrevió a preguntar gracias con respecto a la prueba sumativa ya yo los había impreso pero no 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 lo había resuelto ¿tú me estás preguntando? no es para recapitular entonces la prueba sumativa que está en actividades pedagógicas la que ya tienen los problemas hay que resolver los dos primeros problemas que son del primer módulo y a su página web para el jueves no el jueves no ahí dice el viernes para el viernes el 18 pero el jueves a ver no hay algo que dijo Carlos que es cierto pero voy a aclarar subirla a la página web el 18 pero el jueves traiga aunque sea uno para que si yo fuera usted traía los dos porque los vamos a ver aquí en clase ok ok y cualquiera corrección usted lo corrí y lo sube me explique porque la finalidad es que usted aprenda estoy gritando porque está cayendo un aguacero en mi casa de padre y señor mío así es que por eso es lo del jueves pero dice la aclaración ¿de acuerdo? y si yo ponía en patines a resolver todo porque la profesora lo va a estar viendo aquí y para el jueves cada uno de ustedes me va a tener que decir el artículo que escogió para analizar ¿qué día lo va a analizar? nadie sabe usted ya tiene que estar preparado a partir de la próxima semana porque ahora va a ser así en vez de problemas es cada uno artículo ¿ahora si estamos claros? a ver ¿quién me dio algo? todo clarito a ver Patricia rápido que tengo otra clase ok en cuanto a lo de la figura o sea lo del artículo si bien se toma el artículo de su página y si expresa allí una figura delictiva entonces se agarra los artículos que engloban esa figura delictiva ustedes tienen que fundamentar eso no es nada más poner estoy inventando homicidio no porque ya ustedes lo saben hacer van a van a estructurar ahí ustedes tienen el manual de análisis de casos prácticos todos lo tienen ahí en el sitio web en la separata de bibliográfica manual de análisis de casos prácticos profesora tienen que estudiarlo eso no le va a entrar por homicidio a ver Nicole repito con respecto al artículo que teníamos que escoger y eso del siglo de la prensa podríamos escribir en el grupo de whatsapp cuál escogimos para que el compañero no lo tome ya eso lo expliqué y lo dije dije que como son pocos van a ver estudiantes que tienen el mismo artículo ese es el artículo de opinión que tenemos que hacer análisis y estoy hablando ahora del artículo del código penal son dos cosas distintas dos cosas distintas el artículo que quiero que el jueves me digan es el número del artículo profesora yo voy a escoger el artículo 300 el artículo 415 y que no quería nadie que me diera fulano tiene el mismo eso no quiero que me diga y lo otro que ya se lo di en las clases anteriores es que debe tomar uno de los artículos de opinión de mi columna del diario del siglo y que no hay uno para cada uno cada uno de ustedes tendrá que hacer un análisis ¿claros? entonces por acá tendríamos que organizarnos para que nuestros artículos del código penal no choquen no Carlos no es que no importa si está repetido es lo que quiere decir la profesora no es que yo estoy hablando no de la prensa estoy hablando del código penal del mismo código penal no importa a ver no importa que choquen ustedes tienen que tener creatividad profesora una pregunta es que no es lo mismo que yo analice el mismo código que tú estás analizando porque yo lo voy a interpretar de una manera y tú lo vas a interpretar de otra profesora por eso es que por favor ya trae la palabra Marioni y ya tengo el otro grupo por eso es que usted tiene que ver cómo se analizan repasar cómo se estudia el código que eso lo vimos en el primer semestre tanto desde el punto de vista del derecho penal general como penal especial ¿por qué? porque usted va a tener que relacionar con otra figura con otro con otro código con el derecho internacional con otros códigos y yo no sé aunque escoja el mismo artículo con Ashley con qué código Ashley va a desarrollarlo y si lo va a analizar y si ella resulta que lo analizó igualito que yo con todos los otros códigos con el derecho internacional hizo derecho comparado porque también se hace con derecho comparado y recorcho Lee Batman ella también escogió el mismo país que yo yo tengo que estar atento o atenta a lo que ella está hablando y no llegar como dijo mi compañera bueno mi compañero lo dijo todo porque yo le voy a bajar punto porque así no es la vida real muchacho la vida real no es perfecta la vida real es que a veces todos tenemos que hablar de lo mismo a ver Ashley no te escucho no se te escucha hay un problema con tu aún no es a ver no no se te escucha no se te escucha aquí me marca que está encendido pero no se te oye ahora sí a ver ahora sí que yo siento que lo que la profesora quiere dar a entender es que no importa cuántas veces se repita el artículo sino que la creatividad de todos es diferente porque mi opinión no va a ser igual que la de Ana al final todos vamos a ver la hermenéutica penal de una manera diferente o sea cada quien va a tener su punto de vista a la hora de buscar el análisis del artículo a lo mejor lo mismo lo mismo que dice Ana no lo digo yo al final todos vamos a tener el punto de vista diferente y cada quien va a ver el análisis del problema distinto porque a lo mejor lo que le llamó la atención a Ana no es lo que me va a llamar la atención a mí exacto a ver Mario que tú me habías pedido la palabra y con Mario el concluyo profe quería saber si el análisis del artículo tiene que ser algún título específico o en general de mi código cualquier artículo del contenido del segundo semestre y ustedes lo tienen en la malla curricular ustedes lo tienen en la malla mire yo dudo que exista una profesora tan organizada como yo y si existen tienen que ser muy pocas o muy pocos los profesores y entonces no entiendo porque ustedes andan de esto como que no saben cuál es la ruta no ven la flecha las direcciones a veces me da la impresión que usted prefiere los profesores que improvisan en cada minutito y no conmigo usted tiene que seguirme con mi orden y mi orden está en mi sitio web y en el canal YouTube todo lo tengo ahí por eso es que yo estas clases se las subo el que no pudo venir las va a seguir y ustedes tienen la obligación de ver todo toda esa todo ese material y poner su grupo al cual pertenecen ¿por qué? porque si no están confrontando estos problemas aquí ahora ¿estamos claros? los quiero muchachos hasta mañana Dios los bendiga ricamente a todos a estudiar igual profa gracias